No se trata de velocidad. Necesitaría un piloto magistral al volante, como Ken Miles. No me fío ni un pelo de él. Dicen que es difícil. No, no, Ken es un corderito. Encuentra a quienes te llaman. Quizá tengan respuestas. Yo voy contigo. Ana, no. Perdona, pero escalé las montañas del norte. Sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio, así que te acompaño. Es normal. Me volviste. Parece que todo te da lo mismo. Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien. Tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo. No pasa nada. Es normal. Tú sabes algo. Desembucha. Aquí hay gato encerrado. Parece que tienes un extenso pasado. Para escribir varios libros. En un abrir y cerrar de ojos, tu vida cambia para siempre. Resulta muy curioso hacer cosas que jamás sabrías imaginar. ¿Pero qué? No puede ser verdad. Esta universidad tiene 200 años de historia. ¡Corre! Se han hecho muchos sacrificios para mantener vivas nuestras tradiciones.